Sabe, él lo sabe, por eso él lo reclama Por eso él lo reclama ¿Y los dos tachazos? No, ese es distinto, flaco, eso es distinto ¿Cómo pasa que el tachito es peor, profe? La meta está contra aquí Aquí Fuera de la media luna, flaquito Los dos Guárdame silencio, guárdame silencio Vámonos, vámonos Espera, calma Espera, calma Vámonos, señores, no puede mover No puede mover, no puede mover, vámonos Nos retiramos Hasta que ya sirve, ¿vale, flaco? Vámonos, vámonos, vámonos Vente, vente Acá atrás, señores ¿Estás directo? Sí, es falta Señores, estamos dentro del área Manos pegadas, ¿vale? Manos pegadas y no puede ser sancionable con penas Dale un paso más, no puede estar pegado No puede estar pegado, dale más, dale más Un metro de la barrera Un metro de la barrera Ahí estás, perfecto ¡Meta! ¡Meta! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Luis! ¡Vale, Luis! No, aquí está contigo Aquí está contigo Aquí está contigo Vámonos, vámonos No, ve dónde está Está acá Si el portero está afuera Aunque esté un central No es cierto, no es cierto ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién te la prende y te la arreglas nada más? ¡No! Aquí estoy, vea ¿Aquí dónde estoy? No, profe Es aquí, es aquí Es aquí Perfecto Es aquí, es aquí Es aquí, es aquí Mejor ve tú, güey Tú me indica el flequito Silvatazo de juego Vámonos, nos retiramos Nos retiramos Vámonos, vámonos, vámonos conmigo El goma mejor que Ayer, güey, ¿qué jura? No, güey, yo en la barrera ¿Por eso? Acá atrás, señores Más atrás, más atrás, señores Capitán, más atrás Ven, Axel ¡A la barrera! Ahí están bien ¡Ven, a la barrera! ¡Dónde! ¡Ven, a la barrera! ¡Ey! 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 ¡Aquí, en torno! Venga, que estén fuera ¡Nunca! ¡Ladre, se va! ¡Ladre, se va! ¡Ladre, mira, mira! ¡Ladre, salga! ¡Ladre, salga! ¡Ladre, salga!